15 hoteles de Puebla cerraron temporalmente sus puertas debido a la contingencia por COVID-19. Dos de ellos se ubican en el centro histórico, uno a la altura del Parque Industrial, otro más sobre el Boulevard Hermano Cerdán y el más reciente en Periférico Ecológico. Ciertamente el cierre de 15 hoteles en la ciudad de Puebla se recibe con una actitud de expectativa poco positiva, la pérdida de empleos, la pérdida de una actividad que es importante sobre todo para una ciudad, un estado que en los años anteriores desarrolló con mucha efectividad. De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles, para solventar los gastos de sus establecimientos requieren de un 36% de ocupación. Sin embargo, durante el mes de enero solo alcanzaron el 17%. Apenas estamos empezando en este mes, apenas con el 2%, 2%, pero estamos entre un día sí y un día no, dos días no y un día sí. Como el 35-36% es el que necesitamos para que siga funcionando. Si no, no da, no da esto. Reiteró que con ello se han perdido alrededor de 5.500 empleos en el sector hotelero desde que empezó la pandemia. Pues esta noticia es verdaderamente dramática por la pérdida de empleos que esto genera y sobre todo la posibilidad de que no se abran más adelante. Especialistas sugieren que se debe reactivar este sector junto con otros para que el efecto dominó beneficie al flujo de efectivo. Con imágenes de Raúl Arellano, Deban y Granados, Azteca Noticias.